Y en esta ocasión cerramos el viernes 15 a las 19.30 horas en el consulado con un cóctel para presentando un proyecto multidisciplinario. Son dos artistas, una argentina, Natalia Dándolo, y un uruguayo que vive en Buenos Aires, que es Daniel Ifer, que nos van a presentar precisamente sus propuestas artísticas. Y después va a estar mechado con un pequeño desfile, vienen tres modelos, con Daniel también hace moda. Y después va a haber canto, va a estar Vivian Yurdán, que nos va a dar un poco de su repertorio tan conocido. Y Fernando Pires, un poco de tango, así que los dos que van a cantar en forma de honor, también les agradezco y reconocimiento a ellos también por presentarse y apoyar esta propuesta. Bueno, mi muestra es de, básicamente es grabado, es monocopia. La monocopia es una técnica milenaria, viene de China, del siglo XVII. Es muy interesante, porque se hace, bueno, yo trabajo en planchas de acrílico, se hace lo que uno quiere hacer, siempre con telas en algodón, y se trabaja con alcohol de quemar y kerosene. Uno levanta todo eso, pone el papel y lo pasa por la prensa. ¿Por qué es mágico? Porque en la prensa uno lo pasa de una manera y sale al revés. En mi caso, con tres rubros diferentes dentro del arte. Lo mío va a ser pintura, van a ser esculturas, el metal a escala humana, y diseños de moda de alta costura. Son los tres rubros que manejo. Y los tres rubros van a estar unidos, por un réunion, como se dice, por una temática que son los peces. Los peces van a estar plasmados en las paredes y en los cuadros. Los peces van a estar en esculturas, como tridimensionales. Los peces van a estar estampados en los vestidos de los desfiles, de las prendas que pasan a chicas.